muy aguda que tiene distintas diferencias, donde las principales no son las manifestaciones económicas de ese tipo, sino que se traducen en guerras, enfrentamientos, en terrorismo. Estamos ante un panorama internacional que es un aspecto que es necesario tener en cuenta. A ese lugar nos lleva esta política, nos lo lleva al pico máximo del neoliberalismo naciente. No nos olvidemos que el menemismo nació en una época de auge y desarrollo del neoliberalismo a nivel internacional. En este momento está sumido en una crisis, ¿no es cierto?, que intenta buscar salida bajo la formulación de un nuevo proyecto mucho más excluyente, mucho más complicado, ¿no es cierto?, que ha llevado a esta situación internacional. Creo que eso hay que tener en cuenta. Por eso lo que decía Bernetti hoy sobre el tema del problema de la defensa, es importante tenerlo en cuenta. Nos quieren meter en un conflicto internacional que tiene otras características. No estamos peleando por un neoliberalismo que quiere arrogarse una situación de desarrollo económico como antes. Nos quieren meter en un conflicto internacional que no tiene perspectiva, que no tiene ni siquiera una perspectiva clara desde el punto de vista ni económico, ni político, ni militar. Sobre esa cuestión, bueno, a mí me toca hablar al final porque llegué tarde, y eso nos coloca en la situación de que hay otros compañeros que han hablado, ¿no es cierto?, y uno no puede eludir los planteos que ha habido anteriormente. Yo venía con otra idea de distinta disposición, pero no puedo eludir algunas de las cuestiones que se plantearon. Entonces quiero señalar algunas cuestiones sobre algunas intervenciones anteriores. Sobre la de Jorge Bernetti me gustaría agregar un aspecto más. Nos quieren colocar dos bases militares. Está planteado concretamente esta vez como un proyecto. Una en Ushuaia y otra en la triple frontera, donde nos plantean también el problema, ¿no es cierto?, del narcotráfico, etcétera, etcétera. O sea, otro elemento también de la crisis internacional como se plantea en otros lugares de Latinoamérica. Creo que eso es necesario incorporarlo a la intervención de Jorge, porque creo que es un aspecto importante de la política de defensa que está planteada bajo este gobierno y que une como un hilo otros aspectos de la política internacional. El abandono de la política en Malvinas, seguida por nuestro gobierno, se une estrechamente hasta el problema de las bases militares. La base de Ushuaia, ¿no es cierto?, completa la base de Malvinas. Es decir, tendríamos una intervención de la OTAN en Latinoamérica de una dimensión desconocida hasta el momento, donde no solamente pone en riesgo la independencia, la autonomía nacional, la nuestra, la de Brasil, amenaza la cuestión de Antártida, con un tratado táctico que llega a su fin y donde es necesario entrar en nuevas negociaciones y genera un problema serio para la soberanía nacional en distintos aspectos. Entonces creo que ese es un elemento a tener en cuenta. Pero quiero tomar otras intervenciones. Quiero manifestar mi desacuerdo con la intervención de Jorge Sarkis sobre el tema de las revoluciones, en particular. Creo que eso llevaría quizá a una discusión sobre la filosofía de la historia, y a plantear las cosas en esos términos, que no creo que sea el momento ni el lugar para desarrollarla. Pero creo que es importante tener en cuenta, no tengo esa visión de los procesos revolucionarios y que su intervención se debe fundamentalmente a las limitaciones de la parte revolucionaria. No es así. El problema de las revoluciones es un problema de lucha, de lucha de clases, de lucha entre modelos diferentes, y tiene que ver con quién tiene más fuerza, quién ha acumulado más poder y puede derrotar al otro. Esa intervención de Jorge llevaría a decir que el proceso kirchnerista ha sido derrotado por sus errores y ha sido enfrentado por sus aciertos, no por sus errores. Esa es la matriz fundamental del problema que tenemos con nosotros. El gobierno puede aceptar desde ese lugar la mirada sobre los procesos de transformación que ha tenido, ni en el mundo ni en la Argentina. Sobre el proceso de la revolución rusa tampoco estoy de acuerdo que eso se debe a un problema de burocratización. Es también un problema de lucha de clases que se manifestó de manera internacional y se manifestó también dentro de Rusia y dentro de la Unión Soviética. El triunfo del estalinismo en la Rusia es la derrota de la revolución. No es un problema de una simple transformación burocrática de un proceso político. Y además, las raíces que estableció la revolución rusa para el mundo siguen estando presentes y se van a volver a manifestar. Y eso también es lo que tengo que hacer. Creo que la revolución cubana está presente todavía. No tengo esa visión de la revolución cubana. No dejo de reconocer algunas verdades detrás de las críticas que se realizan en la revolución cubana. Por supuesto, creo que tiene errores. Pero de ninguna manera voy a caer en la crítica a la revolución cubana como una revolución traicionada ni perdida. La revolución cubana es una manifestación vigente en América Latina que ha tenido clara incidencia en el proceso que hemos vivido en estos 12 años y lo seguirá teniendo. Por eso creo que mi intervención lamentablemente tuvo que cambiar y no puedo eludir y plantear estas cuestiones porque creo que las cuestiones que se plantearon acá son de mucha importancia. Deben seguir siendo temas de debate. Creo que es un debate que no se cierra con mi intervención sino que se debe ir a abrir el debate y debemos proseguirlo en otras reuniones y tendremos ocasión de hacerlo seguramente. Sobre algunas otras cuestiones que se plantearon en la intervención de Carlitos Girotti sobre el tema de la marcha federal creo que abre otra cuestión que debemos plantear y que acá no se ha tomado hoy. Ahí esbozó algo Guillermo cuando plantea el tema del movimiento sindical y la perspectiva de unidad del movimiento sindical que se está desarrollando en este momento. Ese es un proceso político de primer orden. Es una cuestión vital para la lucha de la resistencia y para la lucha popular argentina y que tiene una etapa inmediata que es de acá al 22 de agosto cuando se realice el Comité Central Confederal y hasta el momento que se desarrolla la marcha federal. El otro elemento muy importante, creo yo, de la forma de construcción de las nuevas conducciones sindicales que tendrá la Argentina en este periodo. El Comité Central Confederal enfrenta, ustedes habrán visto, inclusive creo que en el diario de hoy y en el comentario, en el diario de estos días atrás lo hubo, acerca de las distintas tendencias que se están manifestando, que pretenden llevar a una nueva situación del movimiento global argentino, una nueva conducción capaz de defenderse y capaz de encabezar el proyecto de resistencia del movimiento obrero frente al gobierno de Macri, frente a la perspectiva que la derecha plantea, frente a esta derechización que está manifestando, por otra parte, este gobierno. En torno a eso está la corriente que el liderazgo Moyano, que es el MTA, pero que ha abandonado ya hace más de un año de su participación dentro del MTA y que ha quedado en manos de Schmitt, de Gilini, fundamentalmente, como el nuevo conductor de ese espacio y una serie de sindicatos que en otra época constituyeron lo mejor que teníamos del movimiento sindical que heredábamos del movimiento del ubaldinismo de aquel entonces, ¿no es cierto? El cual Moyano hizo cargo y que fue parte del apoyo que tuvo el gobierno de Néstor Kirchner en todo el proceso inicial del periodo kirchnerista. Otra de las corrientes es nueva, que es la corriente sindical federal que dirige a Michetti y una serie de sindicatos, algunos nacionales y otros del interior, pero que tiene una fuerte influencia en el interior del país y que está disputando, poniendo también sus candidatos, donde en estos días hubo un acto que fue en el estadio de Ferro, creo, donde se manifestó un candidato fundamentalmente. Allí surgió, que es Palazzo, Sergio Palazzo, el dirigente de la bancaria, que tiene características bastante inéditas dentro del surgimiento de los dirigentes sindicales del último periodo, porque manifiesta una claridad política, un discurso político renovado, nuevo, pero que a la vez recoge lo mejor de la experiencia del movimiento sindical argentino y que ahí se postula, no creo que sea fácil, porque son de todas maneras minoritarios los gremios que lo apoyan, pero que de todas maneras piensan dar la pelea, ¿no es cierto?, para tratar de conformar o una nueva Secretaría de General, un triunvirato que se habla también con algunas características que podría permitir la inclusión de algunas de estas figuras importantes, o un nuevo Consejo Directivo donde el peso, ¿no es cierto?, de los gordos, de Barrio Nuevo y demás sea el mínimo y donde el peso de estas nuevas corrientes sindicales que han surgido tenga posibilidades de desarrollo importantes. Y después está, por supuesto, la CTA, ¿no es cierto?, que está planteándose una nueva forma también de vida, ¿no es cierto?, la recuperación de la marcha federal le puede permitir una incidencia mayor y que en este momento y en esta ocasión no está lejos de la relación con las demás organizaciones sindicales como la CGT oficial, ¿no es cierto?, la que conduce Caló o la del mismo mayonismo, ni siquiera tampoco de la otra parte de la CTA que conduce Palo Michelli, sino que también se está planteando la necesidad de la unidad como forma necesaria no solamente de enfrentar al gobierno sino incluso de sobrevivir las corrientes sindicales argentinas. En ese sentido, quiero plantear algo que no hemos planteado hoy que yo creo que debiera haberse planteado. Carta abierta no puede estar al margen de la pelea que se da en este sentido y en los últimos días hemos promovido reunirnos con los dirigentes sindicales y queremos escucharlos a ellos y queremos que también nos escuchen lo que nosotros tenemos que decir en ese sentido y en los próximos días vamos a tener reuniones que yo creo que van a ser reuniones de importancia para nosotros donde dice que la carta abierta va a intentar, ¿no es cierto?, tomar contacto con toda la variedad de las conducciones sindicales existentes y hacer oír nuestra voz. Bueno, eso nada más es lo que voy a contar.